En el programa de hoy te quiero explicar si tienes un proyecto con península. Cómo poder aprovechar para hacer una mesa adherida y que puedan comer todos los miembros de la familia cada día. Hoy estamos en una vivienda con un concepto Passive House. Así que la campana debía de ser de recirculación. Te voy a contar qué modelo elegimos y además el color negro. Lo mismo que con el cierre al techo. Qué medida tiene este cierre al techo y hasta cuándo quedan bonitos y los pintamos de color. Y sobre todo quiero explicarte la novedad. El cajón zócalo. Aprovechar tu cocina a dos centímetros del suelo. Y además tenemos la suerte que justo en el otro frente tenemos nuestro diseño tradicional. Podremos hablar de alturas y te va a sorprender lo que aprovechas este tipo de cajones. Así que ni te muevas porque hoy tenemos un programa del que estoy seguro que puedes aprovechar muchos conceptos para tu próxima cocina. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y quizá has llegado hasta aquí, hasta el canal, buscando inspiración para crear tu próxima cocina. Oye, enhorabuena porque estoy seguro de que puedes coger muchísimas ideas en nuestro canal. Pero si todavía con todo el contenido que puedes ver nuestro en YouTube y en las redes sociales no consigues crear ese proyecto de cocina que a ti te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo nuestro equipo y yo podemos echarte una mano. Te dejo aquí abajo en el primer comentario el enlace y si clicas en esta tarjeta también puedes ver un vídeo donde te lo explico perfectamente. Y hoy estamos grabando un proyecto que está en una casa, una casa unifamiliar que tiene 350 metros divididos en diferentes plantas. Y como te decía al principio sigue los conceptos de la edificación Passive House. Y estamos en una cocina que tiene las medidas 4 metros 70 por 3 metros 65. Para que sepas si se aproxima al espacio que tú tienes en tu casa. La modulación que hemos elegido para este proyecto. 84 centímetros para los muebles bajos. 84 centímetros para los muebles altos. 2 metros 22 para las torres. Pero en este caso la isla tiene una modulación diferente porque viene con el cajón zócalo. 92 centímetros de mueble más 2 centímetros de encimera. No te preocupes porque nos pararemos un momento para analizar todas las alturas y cuánto se pueden aprovechar este tipo de muebles. Hemos elegido un acabado nuestro color nogal tierra combinado con los golas en color negro a juego con el resto de electrodomésticos. Y hemos utilizado una encimera, como te decían, 2 centímetros de Decton Kellia. Paquete de electrodomésticos, un side by side de Siemens y el resto de electrodomésticos los hemos elegido de Neff. Y la campana aparte que también te voy a contar un montón de novedades acerca de este modelo. Yo no sé tú pero yo estoy deseando ir paso a paso y contarte todos los secretos de este proyecto así que ni te muevas porque ahora sí que sí arrancamos. Sin duda el punto más interesante de este proyecto yo creo que está en el cajón zócalo. Por eso me apetecía explicártelo con todo detalle. Quiero arrancar diciéndote. Tenemos dos módulos, dos bajoplacas de 120 centímetros de ancho con un cajón en la parte superior que se abre con el gola, un cajón en la parte intermedia que se abre con pulsador tocando con la rodilla. Y esto créeme que es súper cómodo porque tú puedes venir con las manos cargadas, abres, coges lo que necesitas y vuelves a cerrar. Pero la gracia, la clave de este tipo de cocina sin duda está en el cajón inferior que es el cajón zócalo. Tiene la misma filosofía. Aprietas y el cajón expulsa y abre. Tiene la misma profundidad que los cajones en la parte superior. Y esta forma que hace así hacia adentro no creas que es casualidad. Está pensada para que te puedas acercar con los pies y no golpear. Igual que el zócalo tradicional que tenemos en las cocinas. ¿Qué medidas tienen estos tres bloques? 26 centímetros para el cajón zócalo, 36 centímetros para el cajón central y 30 centímetros para el cajón superior. Pero ahora te lo quiero enseñar por dentro que yo creo que es donde más me gusta porque comienza 120 centímetros. Cuando abres el primer cajón es como un doble cubertero que es elegible. Puedes tener la distribución de un cubertero normal en el primer cajón pero aún así en el interior descubres otro cubertero. Abrimos los dos para que veas dos piezas de 120 centímetros con nuestras separaciones en nogal y nuestro fondo en grafeno. Resistente 100% al tránsito de todos los cubiertos. No me digas que este no es un espacio estupendo a la hora de empezar a elaborar tus comidas. Abren separados pero cierran a la vez. Lo mismo que la parte inferior. Un lugar perfecto por altura donde puedes colocar todas las ollas, las sartenes y las fuentes. Si no te olvides con nuestro separador de tapas puedes tener mucho mejor organizada toda esta zona. ¿Qué medidas tiene esta península que conecta con un lateral de la pared? Dos módulos de 120 nos crean una zona de 2 metros 40 más costados laterales. En este caso hemos elegido para la cocción esta gran placa de NET 92 centímetros con el marco en metal alrededor. Ya sabes que me gustan mucho este tipo de marcos porque te pueden ayudar cuando estás con una fuente o con una bandeja por la encimera. Si de repente le das un golpe toda esta zona te puede proteger. En este caso algo característico de las placas de NET es su twist pad light. Ese circulito que gira que lo hemos visto en muchos vídeos del canal. Pero este modelo viene con una pantalla TFT. Se hace todo desde esta batalla TFT. Se maneja en los fuegos y de hecho viene con muchas de las recetas predefinidas que para los que no somos grandes cocineros créeme que es una buena solución. Y claro siempre al lado de la placa en todas las islas y en todas las penínsulas ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos unas tomas de corriente. Fíjate el EvoLine de PUSH en cristal negro descubre dos tomas de corriente y un cargador usb. Estamos ultra conectados en este mundo de hoy así que estoy seguro de que te vendrá bien poder recargar aquí algún aparato electrónico. Continúa toda la península y llegamos a esta zona. Y es que los que vivimos con niños en casa sabemos lo importante que es poder desayunar, comer y cenar en la propia cocina. Por eso se diseñó esta mesa adherida a la península. Un metro veinticinco de larga y uno diez igual que el resto de la isla. Un espacio perfecto para cuatro personas que pueden comer aquí todos los días. Mucho más práctico porque te queda cerca el fregadero, el lavavajillas y todo lo que necesitas cada día para comer. Y en la parte de atrás de esta península seguimos igual con la misma filosofía. Cajón zócalo en la parte de abajo, pulsador para el eje central y apertura con gola para la parte superior. Pero para que la isla no fuera demasiado grande y respetáramos los famosos pasos que siempre hacemos en nuestros proyectos, elegimos el cajón de fondo 45 centímetros. 62 para esta parte, 45 para la parte de atrás y un pequeño espacio que dejamos en el centro de esta península para poder conectar todos nuestros electrodomésticos. Qué importante es la iluminación en una cocina y es que una estancia bien iluminada puede cambiar por completo. En la toma de antes me veías con las barras de led encendidas completamente. Pero quiero aprovechar para darte un tip de iluminación. Y es que fíjate qué bien queda enmarcar la zona de las torres y algunas pequeñas zonas como el fregadero con estos focos pequeñitos que caen justo vertical dando luz a las torres. Aunque yo prefiero seguir este vídeo con toda la iluminación. Y es que quería hablarte también del cierre al techo. Al principio decíamos qué medidas no deberíamos sobrepasar para que quede bonito cuando lo pintamos en otro color. En este caso levanta 20 centímetros. Yo creo que entre 20 y 25 centímetros podríamos marcar el límite para combinarlo en otro color. Si es más medida a mí particularmente me gusta más que venga en el mismo color del techo y así quede fundido y hagamos la inversa. Que quede desapercibido. Quiero explicarte un mueble escobero. Pero no es un mueble escobero normal porque viene combinado. Mira déjame que te enseñe. Abres la parte interior y encuentras un pequeño departamento de 15 centímetros para esos pequeños artículos de limpieza que tienes que buscarle un lugar. Una zona de 1 metro 50 perfecta para que puedas meter todos los mangos de las escobas y de las fregonas y dentro los aspiradores eléctricos. No te olvides de dejar si puedes en construcción o en tu reforma una toma de corriente en el interior de estos muebles porque así podrás tener conectados siempre estos pequeños aspiradores. Cerramos la puerta y al lado que encontramos este side by side de Siemens en color negro más o menos. Ellos le llaman Black Kinos y es un acabado nuevo que combina perfectamente con proyectos así. Igual que la campana modelo Helica, el modelo Illusion que ahora te hablo de ella y de la recirculación. Porque antes quiero decirte una cosa que me llama la atención. La zona superior son módulos de 120 centímetros de ancho. Son módulos muy anchos que van colgados. Pero para que estos módulos no sufran le colocamos esta pieza, este nervio en el centro. Es una pieza transversal que ayuda a que el mueble sea mucho más estable justo en la mitad. Se abre con un pulsador y se cierra perfectamente. Y te digo siempre, importantísimo, que tus módulos puedan regularse los estantes fácilmente. Y aquí te lo voy a enseñar sobre el terreno. Fíjate, la misma composición con la misma altura superior. Cómo cambia un solo estante y más altura para productos de mayor tamaño. Dos estantes con diferentes alturas para otro tipo de envases. Esto es lo importante de una cocina que se pueda adaptar a cada momento de tu vida. Y cada momento de tu vida se decide con los artículos que tengas que guardar dentro de estos módulos. Black Innos para los frigoríficos de Siemens y Black Innos también para el acabado de estas tres piezas de Neff. Los hornos de Neff con su apertura deslizante que entra hacia dentro la puerta. Súper práctico a la hora de limpiar y revisar cómo van tus asados. Y también con una tecnología espectacular con la que de verdad puedes hacer de los mejores asados. Al lado tienes el microondas, que para que haga juego elegimos este tipo de modelo en 45 centímetros de alto. Son microondas que su plato ya no gira. Lo hemos explicado en otro tipo de vídeos. Y es que la pieza que da el calor que manda a las ondas orbita en la parte inferior. Por eso no hace falta que los platos giren. Y para que cuadre la medida perfecta 60 con 60 instalamos en la parte inferior un calientaplatos. ¿Qué es un calientaplatos? Bueno, básicamente su nombre ya nos da alguna pista, ¿verdad? Sirve para calentar los platos. Si vas a hacer una carne rica o un pescado rico, lo ideal es que el plato esté caliente para que el alimento mantenga también esa temperatura. Pero lo puedes aprovechar también cuando estás cocinando. Si terminas una primera elaboración y todavía te queda un rato de la siguiente, colocas dentro ese plato que está terminado, lo dejas en temperatura y te lo mantiene perfecto hasta que termines toda la cocción. Las dos zonas que tenemos abajo. La primera, mueble con apertura lateral y tres cajones en el interior. ¿Te has fijado, verdad? En toda la parte de atrás y en el interior también del escobero y del mueble alto. Son todos los cuerpos en color negro. Hemos elegido todo el cuerpo en interior negro. Igual que el cajón que viene completamente en color negro. Siempre lo hablamos, cuando puedas elige cajones interiores porque es mucho más fácil poder retirar cualquier tipo de artículo. Cerramos el cajón y nos queda una última pieza con gola en horizontal gemelas. ¿Qué es? Nuestro lavavajillas. El escudero del fregadero. Siempre al lado del fregadero lavavajillas. También lo hemos dicho en muchos vídeos. Intenta que el remate en la parte superior venga en tablero marino. Importantísimo porque siempre que abres esta puerta es normal que salgan vapores y que salga calor. Con el tablero marino nunca tendrás problemas. Hemos visto durante todo el vídeo lo bien que combina la madera con el negro. Por eso elegimos este acabado Black Innos para los electrodomésticos. Y claro, cuando teníamos que elegir la campana no podíamos hacerlo de otra manera. Por eso hemos elegido este modelo. Es el modelo Illusion de Helica y viene con acabado en color negro. Como te decía al principio del vídeo estamos en una vivienda con el concepto Passive House. Así que no podíamos por proyecto sacar, evacuar los humos fuera del edificio. Debíamos devolver este aire filtrada a la cocina. Por eso hemos colocado aquí esta pieza. Y esta pieza es un difusor que lo que hace es que el aire salga muy lentamente en la cocina y nunca te dé sensación de frío. Estas campanas de Helica, mira, vienen a juego también con el mando cuando lo elijas en color negro. Qué chulada, ¿verdad? Y te voy a decir también un truquito por si acaso tienes uno igual y no lo sabes. Toda la parte de atrás es imán y te puede servir para dejar el mando, por ejemplo, pegado aquí en uno de los frigoríficos. Oye, ¿sabes cuáles son los pasos de este proyecto? Que antes no te los dije. En esta zona hemos dejado un metro de paso y en aquella zona hemos dejado 95 centímetros. Perfecto para poder transitar sin problemas por todo este espacio. Y antes de explicarte la zona de aguas quiero decirte que todos los vídeos que ves en el canal de YouTube tienes los álbumes con las fotos en alta calidad en nuestra página web. Y también en nuestra cuenta de Instagram subimos todos los días fotos en alta calidad de los proyectos que grabamos. Zona del Fregadero completamente simétrica. Dos módulos de 80 centímetros de ancho en la parte superior y otros dos módulos en la parte inferior. Pero espera que aquí hay muchas cosas que te quiero enseñar. La primera, el interior. Seguimos una vez más con esa combinación jugando con el negro en el interior. ¿Por qué? Porque desde la mesa, si tienes una isla con barra también te va a ocurrir lo mismo, se ve siempre la parte de abajo de los muebles. No podían venir en un color gris, en un light gray. Por eso hemos elegido también el interior en negro. Con el tirador interior también para la puerta conseguimos abrir y cerrar sin tener que colocar la mano delante. Y claro, justo aquí en el fregadero, que muchas veces tienes que limpiar alimentos o que estás fregando y necesitas un poco más de luz, hemos colocado estas dos tiras de led en la parte de adelante que consiguen bañar toda la encimera. ¿Por qué? Porque esta encimera, el modelo kelia de Decton, al ser oscura, apaga un poco esta zona. Entonces necesitábamos apoyar con más iluminación toda esta zona. Para encender y apagar nuestro interruptor táctil, con que tengas las manos cargadas, tocas con cualquier parte y se enciende o se apaga. Gran fregadero de plados en 70 centímetros bajo encimera. Y lo digo en todos los vídeos, es muy importante tener un grifo extraíble para poder llegar bien a todos los rincones de tu fregadero. Pero cuando el fregadero tiene estas características 70 centímetros, casi te diría que es obligatorio. Porque si no, no puedes llegar a todos los rincones a la hora de limpiarlo. Zona inferior, doble gaveta. Pero quiero aprovechar para enseñarte también los fondos. Mira, cuando abro el del fregadero, notamos que se abre un cajón de casi 45 centímetros de fondo. Cuando abro el de al lado, que no es el del fregadero, aquí estamos viendo la diferencia. Justo este pasillo, este carril, es el que queda libre en la parte de atrás del fregadero. ¿Con qué fin? Con el fin de dejarle espacio a todos los desagües y a todas las mangueras que llegan a conectar a la parte de atrás. Doble gaveta a los lados. Lo mismo en la parte inferior. Una de ellas nos sigue sirviendo para tener un almacenamiento extra. Y en la otra encontramos cuatro cubos de basura. Dos grandes y dos pequeños. Perfecto por si quieres reciclar. Oye, vaya proyecto que hemos visto hoy en color madera y en color negro. A mí me ha encantado presentarte este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Para que tenga sentido con el recto del... con el recto... con el recto del proyecto. Un poco contra grabar. Sí, sí, sí. Mientras no metas ruido, contra grabar es muy bueno. La campana la pasa a través... a través... a través de un ojito. Continuar este vídeo con luz. No, tienes que esperar. Yo prefiero seguir este vídeo con toda la iluminación. El problema es que... iluminación. Ese es... ese es mi chico.